de esta nota que nos hace llegar una televidente a nombre de los compañeros que compran en la redonda mercado la redonda de la ciudad de vayamos felicitar a los trabajadores por el buen trato organización las ofertas del pasado sábado de parte de los padres que compran la dieta de los niños enfermos de esta manera estamos llegando a este panel informativo como siempre me despido exhortándole a que cumpla estrictamente las medidas higiénico sanitarios ya lo dijo sanitarias ya lo dijo aquí en nuestro programa la doctora kenia usen a su buco dentro de su hogar cada vez que reciba una persona nos vemos mañana recuerde que si estamos ganando la pelota también podemos ganarle la batalla a la cob y 19 mañana 12 en punto nos vemos en este panel informativo muy buenas tardes y